Bueno, vamos a escuchar, ya llegó Raquel Olmedo hasta otro lado del estudio. Vamos a pedirle, por favor, que nos interprete, ¿qué canción le pediste? Dígamela usted, me la sorprende a ver si es verdad que... Si esto no es amor. Esto no es amor. Dímela primero así con... My precious de mi vida. Garigoles. Si esto no es amor, mi vida, que venga Dios y lo vea. ¡Ah, Raquel Olmedo! Aquí está. Sé que tu cuerpo se estremece. Si a solas oyes mis canciones. Porque hoy tu ser me pertenece. Lo mismo que tus emociones. No importa quién esté a tu lado. Pues mi recuerdo en ti es constante. Si esto no es amor, ¿por qué sueñas conmigo? Si esto no es amor, ¿qué fácil te consigo? Si esto no es amor, ¿por qué razón te mientes? Si esto no es amor, ¿por qué no te arrepientes? Si esto no es amor, no vuelvas a alumbrarme. Si esto no es amor, no dudes ni reclames. Si esto no es amor, te pido que me ames. No importa quién esté a tu lado. Pues mi recuerdo en ti es constante. Y si cometes un pecado, en tu mente solo yo seré tu amante. Si esto no es amor, ¿por qué sueñas conmigo? Si esto no es amor, ¿por qué sueñas conmigo? Si esto no es amor, ¿qué fácil te consigo? Si esto no es amor, ¿por qué razón te mientes? Si esto no es amor, si esto no es amor, ¿por qué no te arrepientes? Si esto no es amor, no vuelvas a alumbrarme. Si esto no es amor, procura olvidarme. Si esto no es amor, no dudes ni reclames. Si esto no es amor, si esto no es amor, si esto no es amor, te pido que me ames, que me ames, que me ames, que me ames. Si esto no es amor, si esto no es amor, si esto no es amor, te pido que me ames.